¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video acá de Simba Films con su buen anfitrión Simba, aquí su presentador de hoy de siempre. Como sabrán chicos, hay muchísimas formas de exportar un video y dependiendo del software de edición que estemos utilizando puede llegar a ser un poco confuso cómo exportar nuestro video para que no pierda calidad y lo podamos subir de la mejor manera ya sea a YouTube o a redes sociales. Pero hey, no te preocupes, si en este caso estás usando DaVinci Resolve, aquí te traigo la mejor manera para exportar tu video ya sea en HD, 4K o finalmente en la resolución en la que lo quieras exportar. Primero hay que asegurarnos que los ajustes de nuestro proyecto sean los ajustes a los que queremos exportar nuestro video, sobre todo lo que es la resolución y los cuadros por segundo. Con esto me refiero a que si tú al final quieres obtener un video en 4K, te asegures que la resolución sea 4K o si quieres que sea HD, sea HD o si tú al final quieres obtener un video en 30 cuadros por segundo, te asegures que tú estés trabajando en 30 cuadros por segundo, sobre todo porque estos ajustes los tenemos que machear a la hora de que vayamos a exportar nuestro video. Igualmente en los ajustes del proyecto, bajo Color Management, asegúrense que en donde diga Timeline, Color Space, esté la opción de Rec. 709, gama 2.4. Esto nos ayudará más adelante a que los colores que veamos en nuestro video sean los mismos cuando lo exportemos. En la sección aquí abajo de Deliver, bajo la opción de Custom, vamos a darle un nombre a nuestro archivo y vamos a elegir dónde guardarlo. En Formato, podemos elegir ya sea la opción de MP4 o QuickTime, cualquiera de los dos está más que perfecto. En Codec, elegiremos la opción de H.265. Nos aseguraremos de que la resolución y los cuadros por segundo sean los mismos a los que ya habíamos ajustado en los ajustes de nuestro proyecto. En la opción de Calidad o Quality, es importante no dejarlo en automático. En su lugar, elegiremos la opción de Restrict To o Restringir A. Y para saber qué número poner en esta opción, multiplicaremos el Frame Rate o los cuadros por segundo que estemos usando por 2,000. Por ejemplo, si trabajaste tu proyecto en 24 cuadros por segundo, por 2,000 vendrían siendo 48,000. Lo cual, pues, puedes redondear a 50,000 y no te preocupes, puedes subirlo tal vez a 60,000, 70,000, 80,000. Simplemente se hace este cálculo para obtener el mínimo de kilobytes por segundo que necesitamos para tener una calidad óptima para nuestro video. Y este cálculo surge a partir de que varios compañeros, compañeras de la industria han hecho distintas pruebas y esta ha sido, al parecer, la mejor manera de exportar nuestros videos. Así que si ustedes tenían la duda, he aquí la respuesta. Finalmente, iremos a Advanced Settings o Ajustes Avanzados y aquí nos aseguraremos de que en Color Space Tag esté seleccionado la opción de Rec. 709 y de que en Gamma Tag esté seleccionado Rec. 709-A. Este es el último paso para asegurarnos que los colores que vimos durante la edición de nuestro video sean los mismos a los colores que vayamos a ver en nuestro video exportado, ya que, a veces, si no tenemos estas opciones ajustadas, podemos llegar a ver colores diferentes o simplemente podemos ver tonalidades más oscuras o más brillantes de nuestro video y, bueno, no queremos eso. Para la sección de Audio, con que en Codec dejen la opción de AAC, todo estará bien, ya que, pues, igualmente es la única opción que tenemos. Y con el resto de los settings, no se preocupen con que lo dejen así, todo estará más que perfecto. Asegúrense de que todo lo que quieran exportar esté seleccionado. Esto lo podemos hacer marcando el inicio con nuestro mouse y presionando la tecla I latina y, después, presionar otra vez con el mouse el final y marcándolo con la tecla O. Esta es la forma en la que le decimos a DaVinci que sección de nuestro timeline queremos exportar. Hay veces que queremos exportar solamente un pedacito de nuestro video, tal vez, y hay veces que, bueno, obviamente queremos exportar todo el video. Ya para terminar, van a dar clic en Add Render Queue y van a volver a dar clic en la opción de Render. Y así de fácil tendrán su video más que listo para publicarlo, ya sea en YouTube, redes sociales, tal vez solamente para tenerlo ahí guardado en su disco duro, no sé por qué quisieran hacer eso. Pero bueno, chicos, esta fue la forma para exportar en DaVinci Resolve. Igualmente, si a ustedes les interesaría ver cómo exportar un video o cómo adaptar un video a formato vertical, sobre todo para publicarlo en Reels o en TikTok, tengo este otro video, el cual estoy muy seguro que les pueda ayudar, pero por lo menos lo que es en un formato horizontal, de la manera más habitual, pues sí, esta es la forma. Espero que estén muy bien, espero que sigan creando, por favor, sigan creando. No me decepcionen, mi familia, caramba. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.